Un saludo para la UPAI por sus 25 años, es un cuarto de ciclo, prepárense porque se acerca a la mediana edad, pero ahora están en ese momento en que todavía son jóvenes y ya tienen experiencia, o sea que un saludo por esta gran edad, yo quisiera tener 25 años también.